Aquí, en la parte central, se encuentra la basílica de San Juan Laterano. En realidad, esto que vemos aquí, el baldequino, en la parte superior se encontrarían las cabezas de San Pedro y de San Pablo. Sería una de las grandes reliquias que tiene la basílica. Y en la parte de abajo se encuentra la imagen de San Juan Bautista y la tumba del Papa Martino V. Está ahí en mitad de la imagen. La basílica consta de cinco naves, lo cual le infiere el carácter de basílica de planta de salón. Y aquí, en la parte trasera del baldequino, como si fuera parte del transepto, de hecho lo es, un poco más elevada que el anterior nivel, se encuentra una pequeña capilla donde está el sagrario, pero en la parte superior. Ya casi que la podemos ver. Se encuentra parte del fragmento de la última cena. Se encontraría detrás de esto. Ha sido recientemente restaurada. Los techos se encuentran así. Como veis, la basílica es preciosa. Y esta parte de aquí, la parte del ácido, sería como la parte más primitiva de la basílica. Los mosaicos en oro ya se ven como desfasados, si lo comparamos con el renacimiento y el barroco de la propia basílica. Y esa sería la sede del Papa, cuando viene a celebrar aquí a San Juan Laterano. Aquí tenemos otra imagen. Donde se puede ver la dimensión real de la basílica. Los órganos. Gracias. Gracias. Gracias.